Por favor Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo plebar No temas, no hay cuidado, no te culpo haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Amor, no sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón, ya sé que lo has querido hacer llorar Un gato herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café, me huyaré por ti Amor, no digas nada Y si ya no vuelvo a verte Ojalá y que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me huyaré por ti Ay, ay, ay Hay para todas las gatitas que vinieron en esta grandiosa fiesta con cariño Continuamos Muchas gracias Hermoso tema en la voz de Eli Fajardo Un tema que nos pidieron Y bueno, seguimos abarcando todos los gustos de nuestro público Continuamos Ahora en la voz de nuestro gran amigo Juan Carlos Tapia Jr. Este popurrí del recuerdo Vamos a bailar, dice ¡Gracias! ¡Gracias!